Esto está picante. Vamos para ti, sí que estoy suave. Óyeme, ¿tu nombre? Roberto Concepción. Roberto Concepción. ¿Qué tú me puedes hablar? Pues fíjese, hoy en el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares, si no el más significativo, pero de los más significativos dentro de la historia del pueblo de Isabela. Es precisamente aquí donde se funda San Antonio de la Tuna, que luego se convierte en lo que es el pueblo de Isabela. Acá es una ruina que está en la parte de atrás de nosotros. Y también un poquito para acá, para que acá no la puedan tomar. Un poco de la vida de la iglesia. Y de la iglesia de Incai, donde se fundó hace ya más de ciento y pico de años, porque en 1813 fue que se renovó hacia el pueblo de Isabela. Lo que era el barrio de Isabela, se convirtió en el pueblo de Isabela. Y ahí fue que se mudaron los habitantes de aquí. Es decir, que esta tierra puede quedarse sobre doscientos y pico, trescientos años casi, atrás en el tiempo. Donde estamos parados nosotros ahora mismo, esta área de aquí, el área de la plaza, donde vivimos aquí, fue donde se encontraron los restos. Sí, aquí es donde estamos parados, en todas estas áreas. Toda esta área donde estamos nosotros, fue donde se encontraron los restos de los pobladores originales del pueblo de Isabela. Que fue la fuente de mi amor primero. Y también vamos a aquí, que estamos en las iglesias y en las pueblas. La pico, la enorme que hizo. Ustedes miran que nada, nada, absolutamente nada que le diera a las iglesias que actualmente... que era una convivir en la calle que hizo, que era una convivir en la calle, ya no se nada, ya no se verán. Y será, que será, que será, que será, que será, que será, que será. el aire entrará un poco dentro de la cabina porque por ejemplo donde estamos aquí es de ahora mismo separado esto hubiese sido un altar sea un santo, la divina virgen o un cuarto tal vez para cambiarse el sacerdote antes de dar la vista y vemos como nos dejaron estos huecos aquí dentro de la construcción para que ventilara el aire ya que si te fijas no hay ventana en este lugar, la ventilación venía por estos huequitos aquí y la claridad también y se siente la ventilación te voy a poner ahí la mano y se siente la ventilación entrará tremenda historia aquí estas piedras están wow y si te fijas, ves la construcción y nos ponemos a pensar ahora aquellos que saben de construcción yo no sé mucho de construcción pero construir una casa es altamente complicado te imaginas como era traer estas piedras tan grandes y ponerlas juntas una encima de la otra para construir esta estructura eso es algo maravilloso Roberto Roberto, ella me explicó que esto es parte de cemento de cal barro y otros materiales más que se utilizaban en aquella época para mantenerse así un detalle importante que debemos tener en cuenta es que aparentemente aparentemente nunca se pudo terminar esta estructura o sea, a pesar de que vemos estas ruinas aquí la estructura no se pudo completar o finalizar toda completa si entiendo que dentro del museo porque hace días que no vengo para acá en el museo existen planos de cómo hubiese sido esta estructura si se hubiese completado en su totalidad wow esto aquí fue puesto lo hace mucho tiempo verdad y es que esta hubiese sido el área del altar entonces pues se puso esta cruz aquí un símbolo aquí un símbolo aquí aquí vemos en la en la escritura la cruz de cristo llevada por el mundo como signo del amor del señor jesús a la humanidad y anunciando a todos que sólo el cristo muerto y resucitado hay salvación y bendición esta cruz fue puesta en abril de 1984 ya que este es el símbolo del altar y vemos la cruz solamente sin el cristo porque es una representación de que ya cristo resucitó ya no está crucificado ya es señor jesús y nos ha dejado el espíritu santo para que estén con nosotros vemos aquí otra camisa que también estuvo vencido como dijimos anteriormente un área tal vez para que el sacerdote se cambie etcétera etcétera y si ves para ir preservando los preservadores que trabajan aquí porque llega un grupo grandísimo de personas voluntarias tanto arqueólogos como ingenieros arquitectos etcétera etcétera que donan su tiempo verdad para ayudarnos y mantener que han puesto esta estructura aquí de madera para evitar y y y y y y y y